Muy buenas y bienvenidos a Physiotopics. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los tipos de músculos encargados de mover nuestro cuerpo. Como sabrás, de acuerdo al tipo de fibra que forma el tejido muscular, existen tres tipos de músculos. Aquellos formados por tejido muscular estriado o esquelético, que está bajo nuestro control voluntario, como por ejemplo el bíceps, que nos permite flexionar el brazo si lo deseamos. Por otro lado, los formados por tejido muscular liso, cuya contracción no podemos controlar voluntariamente, presente sobre todo en el aparato digestivo, vasos sanguíneos y vías aéreas. Y por último, estaría el tejido estriado cardíaco, también fuera de nuestro control, que está presente únicamente en el corazón. ¿Sabías que en los humanos el músculo esquelético equivale al 40% del peso corporal total? El músculo está compuesto principalmente por agua, proteína y otras sustancias como sales inorgánicas, minerales, grasa y carbohidratos. Hoy nos centraremos en conocer un poco mejor este primer grupo a través de un análisis macroscópico de su arquitectura, es decir, de acuerdo al número y orientación de las fibras dentro del músculo. El músculo estriado se caracteriza por unir dos o más huesos atravesando una o varias articulaciones para poder provocar el movimiento del sistema esquelético. Desde el punto de vista mecánico, la principal función del músculo esquelético es convertir energía química en mecánica, para generar así fuerza y movimiento o mantener la postura. Como en muchas otras estructuras del cuerpo humano, la forma viene determinada por la función que tenga que desempeñar. Por ello, de acuerdo a la clasificación tradicional, podemos distinguir dos formas principales dentro de los músculos. Los músculos fusiformes suelen estar formados predominantemente por fibras tipo 2 o fásicas, orientadas de forma lineal a lo largo del músculo, que permiten realizar movimientos amplios y rápidos. Este tipo de músculos, por ejemplo el tríceps, son habituales en las extremidades, permitiéndonos realizar acciones como el lanzamiento o la carrera. La otra forma principal sería la de los músculos peniformes, caracterizados porque sus fibras se organizan de forma variable respecto al eje del músculo y a sus tendones. Para quien haya podido pensar otra cosa, nos gustaría aclarar que su nombre hace referencia a la forma de pluma que presenta, siendo el cálamo y la punta los tendones de origen e inserción del músculo, y las barbillas equivalentes a la organización de las fibras musculares. Esta configuración permite tener un mayor número de fibras por unidad de sección, por tanto, un desarrollo de la fuerza más grande. Suelen estar compuestos principalmente por fibras tipo 1 o tónicas, más lentas que las fásicas pero resistentes a la fatiga. Por ello, suele ser el tipo de músculo que nuestro cuerpo utiliza para mantener la postura o proporcionar estabilidad. Tanto los fusiformes como los peniformes tienen sus variantes. Sin embargo, en la práctica, los distintos músculos suelen tener una estructura que es mezcla de estas dos principales. De esta forma, además de estas dos y sus posibles variantes, podemos distinguir también músculos planos, con fibras paralelas a la aponeurosis como el óblico del abdomen, músculos cuadrados como el caso del cuadrado lumbar, músculos convergentes que se originan en un área ancha y se unen para formar un solo tendón como el caso del pectoral mayor y músculos circulares, como puede ser el orbicular de la boca. Con esto, esperamos haberte ayudado a comprender un poco mejor el músculo y hasta qué punto están relacionadas la forma y la composición con su función. ¡Hasta pronto!